Cuando se empezó a formar ECO en Vizcaya dije, bueno, pues yo tengo que estar ahí. Además es algo nuevo, siempre la cosa pública siempre me había atraído, pero nunca había encontrado el espacio donde participar, donde moverme. Y ECO me pareció, primero por sus ideas, luego por la manera de hacer las cosas y por la novedad, me pareció que podía ser el momento de decidirme a comprometerme. Gracias.